La necesidad que tienen las universidades de acercarse al tejido social se corresponde en estos momentos con también las intenciones de algunas empresas en acercarse a las universidades. Este es un largo desencuentro, largo de los tiempos y cada vez es más imprescindible que se pude acercarse. Eso significa que las empresas van a estar más receptivas a las ofertas de las universidades o que las universidades, por el contrario, lo que tienen que hacer es acercarse a la hoja de ruta de los intereses de investigación o de otro tipo de las empresas. Pues ni un caso ni otro, simplemente lo que hemos de buscar es el encuentro adecuado, equilibrado, el óptimo, de tal manera que las empresas obtengan de la universidad aquello que esperan obtener de la fábrica de conocimientos, de innovación y de transparencia y que las universidades encuentren un canal mediante el cual sepan cuáles son las demandas de esa sociedad y que además se las refluya por eso. El modelo de operaciones entre el sector privado y la universidad pública en este caso es el gran reto de nuestros tiempos, encontrar ese punto de equilibrio, ese lugar de encuentro, esa plaza pública donde se puedan compaginar los intereses de unos y de otros de tal manera que la universidad sea sostenible y las empresas obtengan aquello que esperan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!